Ya vine, ya. Ay, Lencha, ya veniste, Lencha. Sí. Mirate, te estaba esperando porque quería que me calentara los huevos. ¿Y cómo los quieres? ¿Estrellado o revuelto? No, calientito, los huevos los quiero. ¿Entonces? Sí. ¿Eso son? Sí, yo me aquí están. Pero si me lo va a calentar, porque yo cocio no los quiero. 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 Ni estrellados, ni duros. ¿Y el tóxico? Calentito. Ah, no te acordás. No te acordás como me lo hiciste aquel día. ¿Por eso, pero entonces sin aceite? Sí, porque estos están bien. Mira, ya viste. No me voy a dejar quebrar porque hay unos que salen choros de esos. Ay, pero estos míos están buenos. Ay, ¿quién dijo que estaba en choros? Estos están buenos, estos están arenitos, los tengo yo. Pero yo miro que ahí tienes ajo, arroz. ¿Y qué sopa ahí vas a hacer? Sí, hombre, sopita de huevo. Pero ya que vení vos, mejor calentarme los huevitos vos. Ah, pues entonces, ¿tienes hambre? Sí, tío, este arroz a los folletos lo puedo dar mejor otro repito porque ya si hay un hombre no hay que desperdiciarlo. ¿Se puede freír más tarde? ¿Freír? Sí, hombre, freírse, pues. No, mejor calentadito el arroz también. Ah, pues también. Sí. El culantro después lo vamos a hacer. Es que no es culantro. Ah, jocón. Aquí dice, mira, culantro. ¿Y aquí azúcar ibas a comprar? No, en vez de 22 libras era. Aquí dice azúcar. ¿Entonces te caliento los huevos? Sí, calentame los huevitos. ¿Tienes ganas de que te calienten entonces? Sí, ganas de unos huevitos calientes. Pues sí, unos huevitos calientitos quiero yo. Pero más después mejor, te los voy a calentar. Voy a ponerlos por ahí. Ay, Dios, yo ahorita los quiero calientitos, mirá. ¿Y los voy a poner? Mirá qué bonitos andás ahora, qué bonitos. Yo sí. ¿Qué? ¿Qué más? Así está más rica, ché, mirá. Es que el vestido que me compré aquel día, y como no me he quedado, pero eso está ahí. Mirá, hasta con las chiboletas que traigo, así me gusta. No, por eso, pero que el día lo tenía nuevito y ya estoy, me lo puesto. Ah, sí. Porque hay que regar para estos chancudos, porque si no, no va a agarrar un palo de viejo. Deje el lifosato, lo voy a echar para los chancudos, pero los mata rápido. ¿Crees que los mata? Si no mata rata, le voy a echar los chancudos. No, no, es el que me muera yo, mejor no. No, hombre, con paz, que le he hecho. Vení, te dame un abracito, le he hecho. Vos no querés hambre. Vos no tenés hambre, no querés otra cosa, tenés hambre. Ay, un abracito, que le he hecho. Ajá. No te preocupes. Vos ya vas por otro lado, mami. Yo no te lo voy a ir tan calentadito. Por eso, pero te lo voy a hacer siempre. Sí, yo me imagino. Ya hasta me emocioné ya con el vestido de candales. Tampoco siempre me has visto así. Sí, hasta hoy que me has visto con este vestido así. Acordate, pero como cuando haya cosas así de vestido nuevo, tiene que haber algo nuevo también. Ay, sí. Y entonces voy a ir a calentarte los huevos. Ya se te quitó el hambre. Ve cómo vas a acreditar cuando te voy a hacer los huevitos calientes. Y si se te hacen agua, a ver si no se me hacen agua, porque yo los huevos no me hago agua. Un besito, los huevos son buenos. Cómo van a hacer que van a hacer agua, tío. Ah, pues entonces voy a ir a calentarte. Va, el polencho está bueno, dale. Ah, va a decir que te asusté, hija. Ya vino. Sí, ya vino aquí. ¿Y qué? ¿Ya le diste comida al yernio? No, todavía no le ha dado. No, pero no te descuide, te va a enfermar. No creo que es enferma. Sí, yo creo que se debe haber echado una jugación por ahí. Ah. Ah, tal vez no es enferma. Yo ahorita me puse a lavar esta olla. ¿Vos demasiado te descuidas del yerno vos? No, hombre. No creo que por un ratito le pase algo. ¿Y qué? ¿Dormido estaba acá? Ahí estaba en el sillón, quizás ya durmió. Él me dijo que dice que no puedo, pero yo le dije que corra como iba a ser. Ah, ya lo veo dormido. Sí, ahí está, dormido. Yo creo que le quise el hambre. No, pero no lo dejes que duerma así con hambre, que te va a enfermar, te van a empachar y después, ¿qué vas a hacer? Yo creo que muchos ampugas a bien, que ya le pico el gusto y el brazo le dio subeño. Ah, pues eso haber sido. Pero que está blando esta olla porque voy a hacer café también. ¿Vas? ¿Está bueno? Sí, a ver si hay café, mam. Fíjate que no hay. No hay ni café, ni azúcar, ni nada. ¿Ves? Entonces voy a ir a la tienda de mi piso y ir a comprar cosas. Ahí agarrando ahí, de saber dónde está la cartera. Ah, bueno. Entonces voy a agarrar aquí el dinero. ¿Vas? Sí, porque ahí lo dejé por la cocina. ¿Ya lo encontré, mam? Va. Voy a ir entonces a la tienda. Solo café, la traigo y el azúcar. ¿Solo café y el azúcar? Porque lo demás hay ahí. ¿Vaya? Entonces ya voy a venir. Va, Samana. Sí, voy a aprovechar que no está acá ya. Fueron de Yerno. Hola, Yerno. Yerno. Hola. Mira. ¿Y usted qué hace? Ahorita, ahorita que no está, la que ya aprovechemos, mire. ¿Y usted qué? Como que no sabe usted también de qué vamos a aprovechar. Ay, tan rico que tenía. Ah, pero iba a estar más rico. Aprovechemos ahorita que no está, por la tienda la mandé. Pero ya va a venir. No sé si va a tardar. En todo lo que no está. Ya vamos. Ya vamos. No puede ser. Y apurámonos que ya va a regresar. Ya ahorita. Ah, pues sí. Vámonos. Ay. Toma. Ah, pues sí, aprovechando que no está. Pues sí, hay que hacerle el trabajito. Aquí venga, aquí en este cuarto es lo mejor. Ay, ahí, ahí. Ya veo que salimos bien, cabal. Yo a mí. Sin nada. ¡Qué bueno tuve, bolada! ¿Sí? Ay, ay, ay. Mira. y la verdad yo le voy a ser sincero, usted si me quita las ganas, no coma a su hijo que hombre, ay que mía, ay viene que mía, vieja le voy a bajar, no, que vengo cansado, que vengo a trazar, que si que allá, yo por el chito hubiera que ganarse de dejarla, usted me complace a mi hijo, ni gastármela, para que le voy a pasar, ni gastármela, yo usted siento que no me dejara morir de hambre, ah pues ahí vea si la deje, ella queda conmigo, comiendo puedo todas las noches, ay que voy a morirme de hambre, déjela y queda conmigo, si nosotros no la pasamos bien en lo que ella no está, no la pasamos bien, pero mejor si seguimos así, porque no se des cuenta, ya cuando venga a dar cuenta ya vamos a ir allá, esa vez ya, después de dar cuenta, que no creo que dar cuenta, entonces lo seguimos así a escondida mientras se da cuenta ella, así ya después que venga a dar cuenta, no se da cuenta ella misma y no andan le diciendo a nosotros, y así como dicen que lo prohibido sabe mejor va, es que así es pues, de la